bienvenidos a los bocas radio show la plataforma que te pone alante alante dale a me gusta y comenta este vídeo para que puedas ser el ganador de uno de estos dos playstation 5 bueno aquí estamos de vuelta de retorno a los foques radio show saludos aquí en la cabina bueno aquí está guzmán y el versante a los foques fm 99.3 de number one no gracias por la invitación contento otra vez de estar compartiendo aquí con ustedes qué edad tienen ustedes tú 23 y ella 21 21 se nota el amor primera pareja que venimos no yo creo que el herrero y la doña se chulean 10 veces aquí pero si se nota como como la armonía entre ustedes la cosa como se conocen ustedes yo hay siempre te gusta lo muy alante yo nosotros nos conocemos así ya de que de vista en unos 15 nosotros bailamos para unos 15 tiempo de bar más o menos así siempre como nos veíamos como uno que otros 15 ya en la ciudad de la vega que somos ya ustedes eran el que hace unos 15 y una vez pensaban ustedes para lo bailes si se puede decir que ahora van ustedes ni nada dígame en ese tiempo a nosotros nos encantaba sacar entonces ok pero por lo menos le daban la ropa no si siempre siempre ellos siempre mojan algo siempre uno agrega lo demás el doctor nata la tienen acceso a mamá haciendo como que ya eso estaba en cierto nivel porque dicen bárbaro entonces ustedes son de la vega verdad pues entonces la vega visualizaba ustedes como pareja desde adolescente entonces porque entonces sí que si lo uníamos para los 15 pero realmente la verdad es que no veíamos fue como después que ya pues que inició como lo del tic toc que yo fui la que escribía el que dice algo lo que vamos a juntarnos somos ya que vamos nosotros dos de la vega en ese tiempo pasé como dos años que ya era de trabajo ya que ustedes se juntaban pero en ese tiempo tic toc no era tan guau que evolucionó fue en la cuarentena sí sí pero yo sé que hubo un tiempo en que todavía se usa que los tic toc que él se juntan sí sí claro que sí solamente éramos nosotros dos de la vega de la vega de la vega se juntaron entonces yo dije vemos a mi casa vamos a grabar que eso que grabamos que después yo me lo llevé a un junte no de verdad quien 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 faltó al respeto quien fue el primero como que como que como que voló a tic no no yo creo que la pregunta ideal sería doctor nastra porque todo comenzó como un proyecto de vamos a colaborar él te gustaba antes de eso no no lo veamos como amigos cómo surge y cómo se siembra la semilla y crece del amor muchacho hubo un rebote primero porque yo yo como que le llegué a decir yo no se lo dije directamente yo lo mandé a decir con un pana y le dije mira que tú crees de fulana tú crees que ella está en mí entonces el amigo tuyo como 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 captó el mensaje como midió si ya está 21 no porque era mejor amigo de ella en este entonces puedo decirlo así el tipo le tiró su ganchillo le dije mira habla con ella por muy claro y después me dijo ahí no es tipo muy complicado porque no se puede tener una pareja con un amigo muchos amigos doctor natra los amigos que mandan los mandados el amigo fue el amigo llegó el mandado a su forma el amigo llegó el mandado a su forma sí pero no porque el tipo le gustaba pero no porque es que yo lo veía como un amigo entonces yo no quería perder esa amistad por una relación pero al final después un pequeño percance que yo me metí con otra persona pero entonces yo decía como que hay yo lo quiero mucho a él pero quiero a la otra persona entonces yo decía yo no lo voy a hacer sufrir a ningún lado yo me voy a quedar con la persona que yo estoy y lo voy a dejar tranquilo a él y lo soltaste sí pero una tigra porque ella me daba señales de que sí aunque el pana me ha dicho que no llamaba señales de que sí y yo probando o sea tu cuerpo tu corazón le pertenecía a otro pero tus pensamientos a él al revés al revés como era él pero por no hacer sufrir al otro ya que yo me metí con él yo estaba involucrada con el otro o sea tú eres humanitaria una obra social entonces qué tiempo tú duraste en ese proceso pensando en él con el otro son dos meses de martirio señores y tú cuando lo veía con el otro que pensaba no porque en ese tiempo cuando yo lo rebote voy a organizar un poquito aquí a ver si yo lo entiendo porque de todos ustedes yo soy la que más un poquito de tick tock de tick tock y yo quiero que ustedes nos locales aquí ya que tenemos la primicia de que estén en alofoque radio show tú tenías lo que se sabe de tick tock el ver es que tú tenías una expareja esta chica ashley montero eso es lo que se ve en tick tock para que me lo aclaren tienes una relación con ella comienzan a hacer tick tock juntos no sé qué luego con el tiempo yo no sé la realidad te estoy diciendo lo que leo en los comentarios terminas esa relación no sé por qué aparece que no realmente yo siempre estuve no obviamente pero dice ella amiga yo siempre estoy como amiga pero por eso es parte de ese hate que está en tick tock que la gente habla como si tú hubieras dejado te estoy preguntando porque eso es lo que yo leo de hecho a mí en mi ticto cuando fui a la casa del tick tock entonces te metes con kika y de ahí entonces ya pasan unos meses de hecho quedas embarazadas hacen un vídeo explicando y pidiendo perdón por todo lo que estaba pasando ahora hay un sabor con el eligió cierto que algo así más o menos como que viene la historia así para nosotros entender bueno miran tratando de responderte en el orden creo que por respeto a bueno ashley que independientemente de la comunicación que tenemos ahora no sea tan fluida creo que por respeto a ella no te puedo dar que mi punto de vista de decir algo porque quizá yo pueda decir algo que ya lo entiendan desde otro punto entonces creo que por respeto a ella no te puedo decir o pasó esto pasó lo otro simplemente si nosotros teníamos una relación en un momento determinado y no funcionó por es que oye no te voy a decir yo fui el malo ella fue la mala porque realmente no mi visita aquí no di que para dejar a nadie que tiempo después tú entonces voy a preguntar después perdón pero pregunto con amor y respeto porque cuando fui inclusive tenemos un ticto conjunto los comentarios estaban desactivados así entonces están desactivados no porque yo está exagerando sino porque había más de 300 comentarios de hate sino que mira eso pregunto para que ustedes mismos la aclaren a las personas que es lo que pasa muchas personas en entenderlo bien y muchas personas lo malinterpretan de una manera que yo yo me quedo como o sea que yo hice mal o sea simplemente fue un ciclo que no funciona siendo hermosa la para de tito jajaja me ha pasado por la cabeza me ha pasado por la cabeza pero no respeto también famosa no vaya a ser hay que decirlo así entonces no como te digo es un estado para que no funcionan y que yo entiendo que el público yo no por complacer al público me voy a sentir demasiado culpable estaba con esa pareja y al verano siempre pasa eso y tú sabes cómo quiere también el público que hace fan de la relación tú tú admite que tú eres como el tiktokers como que más envidian y más le tiran a ti te tiran sí sí si tú supiera yo recibo muchísimo y eso es bueno si es bueno y me gusta a mí a mí no mira a mí lo personal yo a mí me gusta yo no leo mis comentarios como que no yo no lo leo porque yo no yo no me hago como ese maltrato como quien dice de que mental porque realmente mira a mí no me importa cuánta vocabla mal de mí si la que me interesa me dice todos los días yo te bendiga entiende entonces yo prefiero quedarme con esa y de dónde tú crees que viene de dónde tú crees que viene esa resistencia contigo porque un ejemplo el mundo es raro como yo voy a seguir una persona de que paudia paudia eso también esa parte para calentar a todos los días atención todo el que tenga su instagram hay una opción en comentarios que tú pones a las personas que te sí que tú sigues y que te siguen yo tengo los comentarios así y yo a la gente cree que es limitado yo no tengo limitado si usted no me sigue a mí usted no va a tener una opinión en mi muro así a mí también tiene que seguirme entonces mucha gente doctor nastra que te siguen para criticarte yo no entiendo eso si yo no si yo si yo no paso una gente yo no lo sigo y para que cuando no cuando a mí no me interesa yo le voy a decir primero no me interesa y lo paso yo no tengo que porque pero la verdad no va y revisa realmente a los comentarios al primer hate y ese ok para la pregunta de él a que tú crees que se debe será que tú eres primo que yo yo intentaba si tú supiera buscar yo me pregunto yo cuidado si fue que tú que fue lo que te hiciste real porque yo todavía no entiendo como así como decir porque mira también la otra vez cuando estábamos la otra cabina como yo dije que para mí y yo soy el mejor para mí y eso fue lo más malo del mundo entonces tú sabes no no realmente yo no te sabría decir cómo exactamente por qué por incluso ese mismo factor que mencionamos anteriormente y porque yo de mis inicios no no soy de que una figura que viene arrastrando arrastrando se sola perdón yo siempre he tenido un grupo de compañeros de tick tock que de una manera u otra le ha dado un soporte y han aportado a lo que hoy en día yo soy y quizá tú sabes para nosotros bueno en masa en fuerza quizá lo que le critican a él también porque yo me junto con él se lo pueden criticar y viceversa entonces ya los dictó que son unos chimosos la han dañado la aplicación y tú supieras antes de lo de la pandemia la aplicación era totalmente entonces se dejan cada uno de sus parejas como se del junta entre ustedes dos como ya deciden ya vamos a guayar no sólo se da de que es tan así tan espontáneo no pasó en frío frío pasó mucho tiempo tú sabes gregorio la frase célebre pasa mucho tiempo y no de eso fue dándose con el tiempo nosotros que te lo llama tiempo cuántos meses no te sabía decir 4 no 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 si como será el momento entonces con mucha relación como antes después en la play yo tuve un operación un poco chistosa si yo me hice la circuncisión entonces después de la operación de organizarme cronológicamente y después yo me quedé en mi reposo en la vega yo dure par de meses ya no puede ver nada raro fácilmente tiene problemas en la mañana mi local hoy en la mañana mi local tú sabes que el peaje estaba arriba tiene que ponerte pilas de hielo porque si no se te van los puntos y tiene que volver entonces después de eso al tiempo que yo cogí mi reposo por una vaina fue el que inventó fracentáin que te operó a ti fuera tú estás hablando de puntos en fin después de eso que yo volví aquí a como a los dos meses de yo volví aquí a santo domingo es que nosotros podemos tener el acercamiento porque ella estaba aquí ya que no sabes que yo estaba pensando circuncrición y que ella era la enfermera y ahí era que la buena se dio ella curando mira wey h te sangró no vuelvo a hacer más chiste así no pero de verdad porque él hubiera volado de la operación ya cuando 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 se dan ese una pregunta tratando con el jevito con el otro tú lo chula yo no vine para acá cuando estaba con él yo vine una vez fue para un vídeo de martes ella se quedó allá después yo vine el proyecto nunca yo vine pero le fuiste fiel todo el tiempo al otro sí ok cuando ya fue la cita de ustedes dos para entonces ya queda que somos nosotros nos quedamos a vivir en el mismo proyecto en la misma casa y ahí no estábamos viendo hay que hay una casa de los tiktokers no tiene su nuevo proyecto y según va cambiando así la casa así como la casa del conductor hay una casa la casa de los tiktokers fueron engañados ya fueron también manipulados en la parte económica no eso es un tema que yo no lo voy a tocar aquí tú sabes ya por también por respeto a la persona yo vi un vídeo que ustedes es tipo como tú la gente aquí y que no es chimosito como es solo diablo a pesar de todo lo que tú le dices abre los ojos y yo voy a chimos ya dale y le quítate los ojos abre los ojos se complicó mira hay un vídeo que hicieron ustedes mismos en tiktok y el vídeo está a mitad en tu canal de youtube mitad en el canal de youtube tu compañera donde ustedes explican qué es lo que pasó en la casa del tiktok básicamente tú en particular creo que eres el director y era parte de los líderes en esa casa yo era parte de adentro entonces tuvieron un problema con eligio y de ahí se disuelve lo que era la casa del tiktoker antes y ahora comienza una nueva parte qué fue lo que pasó ahí porque ustedes se van realmente ya es un tema personal tanto mío y de él como de ella y de él pero tú hiciste público en tiktok porque yo lo vi entero en mi tiktok tú no lo viste en tu canal de youtube si realmente era respondiéndole a algo que él decía pero ya eso como que quedó atrás ya nosotros no lo creemos y nosotros tenemos un proceso que no nos comparte entonces hablarlo aquí y que así de esa manera entonces nosotros queremos estar inclusive todavía incluso a que tenemos nuestras diferencias personales él sabe que una persona que yo en mi carrera tengo que agradecerle muchísimo y no o sea yo no me sentiría cómodo y que diciéndote mira esto y esto y esto y así yo pregunté porque lo vi hace sí entendemos entendemos mira pero por qué si se supone que tiktok es para divertir por qué que hay tanto chisme y tanto lío entre todos realmente yo siento que es porque tiktok hace varios ya meses se volvió un negocio y ya por eso ya la gente como que no lo coge tanta importancia pero instagram también es un negocio pero el meneo es que tiktok es una red social que es más joven si los muchachos se siente más cómodo en tiktok porque instagram es como más adulto para ello mira incluso si tú te das cuenta si tú haces una publicación en tiktok perdón tú haces una publicación en tiktok y tiene muchos comentarios positivos cuando hay uno negativo y ese negativo empieza a tener popularidad tu incentiva o sea el público se motiva a seguir comentando tu negativo porque todo el mundo quiere tener la vaina entonces por eso también que eso acumula muchísimo habla te tienen como pájaro a ti a pesar de que ella vamos a hablar de embarazo en breve alguien tiene como pájaro también no va a seguir a dónde quién me tiene como pájaro a dónde ha sonado eso medio país a dónde ha sonado eso en el mundo tú estás loco en el mundo nunca me pruebas no me pruebas ahora señora esa feminidad tuya que tú muestras pero cual familia lo que pasa es oye mucha gente se confunde con el léxico no 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 hay los gestos tuyo no ah bueno pues está bien pues si te dicen que los gestos los gestos tú estás como medio no 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 y vivimos a cuno tú mirando a cuno con miedo con yuca que fue lo que pasó con cuno el día echate un agua es que estamos relajando ahora estábamos relajando así hace rato si cuál es el tiktoker que tú más admiras que yo más admiro es que como te digo bueno te voy a decir la verdad aunque no di que por enfriar a ver que la gente lo va a tomar es que uno tiene a también decir la realidad no de Ashley Montero realmente una de las que más admiro y tú no le has dado una galleta no es que esa opinión no en cuanto a admiración ella no lo personal no tiene que el plato de ella aparte ella lo sabe una cosa no la cuestión del bebé fue deseado no deseado como fue la cosa nosotros no lo estábamos de que planificando de que así de que hasta el lavador iba a salir jajaja yo imaginé que te vas a decir yo imaginé que te vas a decir sospechan quien lo está para adelante esa información porque sí sí pero todo frío pero lo del bebé o sea fue algo que surgió fortuito o no yo sabía que en algún momento iba a suceder ok tú estabas tirando si él en verdad lo quería yo quería yo quería yo tengo 23 yo decía ejemplo yo me voy con mi mamá porque mi mamá tiene una edad y ella y yo salimos juntos cuando yo tenga mi hijo yo quiero salir así también tan jovencito un niño de que a los cuantos años los niños ya hablan heavy como que tienen un poco de conocimiento tres años cuando el niño o la niña si Dios quiere pregunte por sus padres que ustedes se dedican que ustedes le van a decir oh tu papá son dos joseadores bacanos su mamá también yo también al arte el entretenimiento no hacen lo mal hecho no hacemos lo mal hecho real ya buena respuesta esa de que el niño venga a tener sentido común para preguntarle eso exactamente ellos van hasta otro nivel claro si Dios quiere somos tiktokers si lo van a decir pero tu sabes que va a haber una forma muy diferente y ellos van hasta otro nivel a la hora tal que un niño le pueda preguntar a eso a ellos al final al final todo el mundo cataloga a uno como tiktokers porque el hijo de uno no puede para muchos los tiktokers son vagos aunque se busquen un par de pesos porque eso dice que ya se manilla ya se mandra y va porque los vagos no se están buscando un par de pesos ok una cosa a ti cuando tu ves que por ejemplo en el caso de tuyo mucha una buena tasa de aceptación te metes en una relación con él y al hombre que tú quieres le dan cajeta como tú te sientes al ver que tu pareja está en esa posición de que lo queman como te hace sentir es que a mí también me están quemando al fin y al cabo por él o sea por estar con él también o sea a mí no me importa no has pensado dejarlo tú por eso en algún momento pues al fin y al cabo eso siempre va a estar y eso es lo que nos deciden de nosotros ok una mujer con convicciones fuertes no porque al final al final porque estamos aquí por un chisme del embarazo porque eso no es un chisme es una bendición es una bendición yo digo que por las redes porque yo no le iba a decir la intención de nosotros no era de que era que yo a quién le ibas a vender la exclusiva como Polistán no, nada que nosotros no queríamos nada o sea realmente yo dije yo voy a quedarme callada hasta que se note la parte de los videos porque ya en un momento sí sabíamos que se iba a notar obviamente porque dime tú qué nivel de compromiso tú tienes con ella ahora ya que ella está embarazada no di que por la barriga porque realmente no te voy a decir que hay un compromiso por la barriga pero tenemos un otro lazo fuerte familiar o sea yo tengo cierta comunicación con su familia con su papá dice la familia de eso contenta están contentos y se la llevan bien tus papás con ella y viceversa y mi papá con su papá y mi mamá con su mamá una vaina tú primero en bonitillo ahí va a darme con la que no somos tim bonitillo ea abuela sigue con la verdad dale yo soy el que más gusta esta cabina eba oh jessica haga una encuesta habla de verdad jessica abre una encuesta pon marquito continúa y es el más bonitillo sin foto sin foto porque la foto la foto pueden la voy a hacer con prueba mire vayas de ahí que pon la foto abre abre crear eso es lo que te iba a decir espérate pon tu foto y la foto de él no 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 abre encuesta pon de la cabina quien está más bueno en a lofoque radio y pon las opciones tú pon a lofoque por el alfabético la a a lofoque ajá a ver la a lofoque a lofoque nabil sandy pon los cuatro nombres ok y pon a votar y vamos a ver quién va ganando ok ahm tu primer bonitillo ah vainita de que unos kelly una vaina todos los títulos que él se parecen doctor igualito el flow igualito con el mujeres o cómo se hace ashley como si a ti te tiran mucho de m katie katie la ex ay dios trágica no fue juan no le diste no le diste por respeto por respeto por respeto por respeto por respeto no quiere que vean el huevazo que pusiste si soy yo me mete al medio ok ok como se hacen tú tienes la clave de su whatsapp no nosotros no nada de eso nosotros tenemos y si yo entiendo que ella se merece su espacio personal e incluso nosotros hemos salido ella ha salido por una parte y yo salio para otra ¿cómo así? él mismo me lleva yo la llevo con sus amigas donde ella comparte con sus amigas donde ella comparte yo estaba con los muchachos yo le hago con una pareja de otros yo lo hacía si y ahí uno le dice que no vuelve como tú eras uber tú la hacías quiero compartir con mis amigas ¿para dónde ustedes van para tal sitio? la llevo y la dejo ahí y me voy y de ahí a partir y la bloquea y la bloquea y la bloquea porque tú va a estar siempre con una gente y la bloquea una cosa ustedes saben que antes cuando estábamos en vivo en CACU siempre ustedes decían que yo el público lo influenciaba en las encuestas pues yo terminaba ganando siempre ahora estamos indiferidos vamos a ver ahora en breve como en un par de minutos no hay truco ahí una cosa han venido con chimociadera te han empezado a matar te han montado te montan pilati te montan pilati y han tratado de separarlo ustedes ¿cuál ha sido el momento más difícil como ustedes como pareja? bueno yo entiendo que ahorita es uno de esos ¿ahora? sí ¿cómo así? donde hay una bendición del lindo una vaina sí no di que di que de debilidad di que de la pareja pero sí o sea emocionalmente para ella porque es que ella le da mucha mente a todo yo no lo paro a nadie te han creado dudas a mí no a mí no no te han chocado a mí no a mí no a mí no tú sí le prestas atención a los comentarios negativos de las redes ella se puede leer un poquito más lo de ella es lo que no es un de ella lo leo es que ella no es esa yo como antes yo siempre estaba acostumbrada a ver los comentarios a responderlos yo me quedé con esa costumbre y a algunos negativos que yo le respondí por lo borro porque me da cosita claro porque yo nunca había recibido un hate tan grande como no sé yo como quiera lo comentario está afectando entonces full 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 no me afecta ni que full pero me siento un poquito más o sea obviamente tú el mundo porque tú no tienes sentimiento una cosa una cosa de tú pasar a ser una persona que tú el mundo quería demasiado ser una persona una de las más odiadas que quería supuestamente superficial digital porque tú eres sincero te ven a la calle y te piden fotos sí exactamente entonces a pasar de una persona a pasar de una persona que quieren muchísimo a pasar de una de las más odiadas porque eso es lo que dicen tú eres una de las más odiadas entonces ok una cosa tú no has pensado en trabajar la imagen qué cosa yo hice mal que a la gente no le gusta y qué cosa yo puedo hacer para mejorar eso porque tú realmente vives del público ajá y tener esa tasa de rechazo a la corta o a la larga te va a comenzar a afectar no a mí no me gusta no a mí no me gusta no a mí no me gusta según tú estoy hablando por la posición en la que estoy si yo soy un político yo quiero que me quieran más a que me odien pero en la posición que yo estoy en lo que yo trabajo yo prefiero de corazón que me odien a que me amo porque porque el odio es un sentimiento más fuerte que el amor y te lo demuestro de una manera fácil y sencilla dale sigan a Sandy que puso un puesto de empanada nadie lo sigue Gregorio Luperón empanada síganlo cien gente lo siguen a Sandy y quizá uno compre una empanada ahora si yo digo díganle MMG a Sandy en su muro que un palomo tres mil malocoritas van a decir MMG sí pero él lo está viendo como sí o no tú le estás viendo como hombre en ese tipo de negocio pero una mujer y una dama y una muchacha jovencita no le conviene esa tasa de ley recuerden en mi vida recuerden hablé en mi hablé en término individual y personal te voy a responder tu propio comentario mira salió una noticia en una de las páginas más vistas de noticias de Latinoamérica Infobae donde salió Cuno en ese video junto con el Cherry y salieron ustedes y el video es uno de los que más dislike tiene ya lo que están es el dislike pero lo tenía entonces tú no me puedes decir a mí que no influye cuando se fue una noticia viral a esa magnitud claro que te influye el dislike es que Cuno es que no es ellos es que Cuno Cuno tiene mucha tasa de rechazo Cuno los otros videos también han destacado de que tienen muchos dislikes Santiago pero tocando tu tema tú dijiste que eso está bien y yo entiendo estoy hablando yo estoy hablando de mi posición de mi tuya persona yo estoy hablando de mi Jessica yo no estoy generalizando lo que pasa si soy político me gustaría que me amaran para que voten por mi Santiago en mi posición pero a un tiktoker en el caso tuyo perfecto pero a un tiktoker no le conviene que no oye hay que hacer una pregunta clara a ninguno de nosotros las aplicaciones las aplicaciones tienen diferentes audiencias se mueven de manera diferente no importa el hate de tiktok el mismo de instagram es horrible el hate de tiktok el de tiktok es peor el de tiktok yo casi en mente no tengo el instagram es peor el de tiktok sí el de tiktok pero el de tiktok ah pues yo no voy para allá entonces pero tiktok ácido 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 sábico la gente te ataca de verdad lo que pasa es que Santiago no piensa como nosotros nosotros pensamos como empresa como marca tú no quieres que cuando tú tengas una promoción que tú vengan a a tal tienda tú el que te odia no va a ir no se va a llevar eso el 90% señor millonario por eso son 10 mil que hay que darme yo no quiero que me odien es 10 mil que hay que darme por un poco el cuarto el cuarto el cuarto ustedes ya proyectos como pareja el capollero el diablo tú no haces promo ¿verdad? él quiere su puesto de empanada dime doctor que no te vea yo bailando con dj scoff a fin de chico en lo que cobra Enrique Medina si ayy yo promo oye yo promo Jessica venga a bailar este video con dj scoff dice que aceite es Juan Ramón nada de eso bueno ya los nuevos talentos promo y que ponte los sobacos limpios nada de eso si le haces una promo dj scoff nada más te digo 10 mil dólares mire muchachos como proyecto como pareja ya ustedes dos que pasa por su cabeza bueno ella tiene su proyecto como youtuber ella hace sus blogs hace su cosa de mujer y todo eso yo igual individualmente estoy dedicándole muchísimo tiempo a la música incluso más a la música que el mismo tiktok estoy de la casa a de su casa a la mía mi mamá a su mamá después al estudio vuelvo donde ella si el tiempo depende como ustedes en el día pues hago mi tiktok si no puedo entonces lo pospongo donde vive en corazón ahora mismo en la vega hasta que pase el ciclo de navideño y por también los primeros meses de la barriga ok ya que la gente han dicho que son vagos y ustedes dijeron que están ganando dinero tú puedes decirme más o menos para yo saber porque yo no entro en tiktok yo traté de ver y como que no me llamó mucho la atención tú puedes decirme más o menos de cuánto tú generas de tiktok al mes de lo que tú de tu proyecto tiktok promociona venite venite eso varía eso varía mucho si tú supieras a los muchachos que están ya en la empresa le va muy bien porque tienen sus mecanismos de cobrar de adquirir hace más de dos mil dólares hace más de dos mil dólares cuatro mil dólares por ahí pues tiene que andar por ahí más o menos porque se citó el entonces más lo que te da la aplicación per se con todo eso la aplicación también mira cuánto yo tengo ahora cuánto tiene jessica ahí ya yo la cobré la pasada en esta tengo 514 dólares está bien de la app de la app real mira lo está monetizado entonces aparte sin contar que viene una promoción y te pagas exacto la promoción es por fuera y esto es que yo soy yo no soy tiktoker di que dura yo hago un disparate ellos hacen 6 y 8 videos diarios no me creen no me creen mi rodillo yo te creo mi amor se podría decir se podría decir que la que está en el noticiero acabado abajo haciéndose ñetito jajaja es una parte de respeto 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 oíste te vamos a entrar a tonpalla abajo bandoo ya que bárbaro bandoo oíste bandoo 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 esa ta fuerte cuando soy yo que pongo un huevo él me publica y a ti también dirá claro doctor solamente hay dos personas sobre la faz de la tierra que podemos decir lo que nos dé la gana y no nos importa quién 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 y chapelle y santiago matriz ah pues déjalo ahí también déjalo ahí déjalo ahí repito lo que tú quieras ah bueno una baila ah se lo van a donkea de palo a tu huevo jajaja van pal de huevo huevo y heavy y también lo van a borrar lo van a borrar eso es ustedes que quieren quedar bien con todo el mundo lo van a borrar aquí no anda nadie anda quedando bien con nadie desde cuando el libre pensamiento es ilegal falta el respeto no es libre pensamiento no es según usted crea falta el respeto eso es un chiste de salcamos ah un chiste negro vamos con ellos un chiste de otro natra oye pero él insiste a otro está bien danield le haen lek está bien noye tiene hambre viene la audiencia y viene la audiencia lea el público lea el público y eso es que tiene hambre esa que no ha come hoy oi oiste si la sangre hoy como nunca ni agua pasao ese por esa barriga o como nunca ¿cuánto te inviertes a la tena? ¡Bien tenés! no te va a correr no 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 ya borruga le quedas corto ¿te abongas 4 mil a la cuarta o te inviertes? no no sé yo lo llevo a contabilidad wey ya porque ustedes han peleado ya porque es coina hoy no invierte en nada está pobre para quitarse hablamos en semana santa en semana santa ay dios mío no te va no se va nunca tarde la vaina de la ropa te veo como siempre acicalado tú inviertes mucho dinero en ropa yo siento que sí invierte mucho cuarto en ropa más o menos casi nosotros salimos mucho y como siempre estamos visitando allá la vega que viniendo aquí ahora tienen un fashionismo bonito eso yo lo veo en la pulga y yo no lo como mira una cosa mira una cosa la última vez que estuviste con nosotros te preguntamos cuál era el mejor tiktok que tú respondiste que eras tú y aclaraste para mí yo dije sí y ahora pero aclaraste espérate aclaraste que eso te trajo problemas que te criticaron por eso hoy en día quieres el mejor tiktok yo te la puedo cambiar yo te puedo hacer un top si tú quieres de femenino enfriate enfriate es un momento de enfriar debe ser un reciapuerto y si la gente lo tomó así hay que cambiarlo eh top femenino o masculino que quiere primero dale todo junto masculino mi tercero ajá está de primero eh sí tiene como cuántas millones doce Mike cantidad no es que sea duro voy voy Mike el de la gringa de Estados Unidos Mike Tox algo así ese duro bueno durísimo mío mío ese duro eh quién más te puedo decir de lo que yo le doy seguimiento así que yo lo veo porque como te dije no estoy viendo tanto tiktok ahora hay como unas gremitas Luis Dubal Luis Dubal de allá también de Estados Unidos David Frinzi y Elbel Sánchez para mí ¿y de las mujeres? de las mujeres te tendría que hacer un top 10 porque son demasiadas ok Jenny Camacho está en ese top sí Jenny Camacho Melissa Rodríguez Katie Las Gones Ashley hay muchísimos es andana Arlene le meto durísimo ahí en tiktok o sea te digo si me pongo a mencionar una cosa no quiero que se me acabe nadie una cosita eh hay un tiktoker ahí que el nombre diablo que es el nombre más raro loco ¿cuál será? ¿qué hace? ¿qué es relevante para tu ayudarte a recordar? no que cuando vi el nombre yo no esto increíble Kare Cantina ah Kare Cantina ¿qué duro es? sí sí muy bueno una receta Kare Cantina Kare Cantina Kare Cantina Kare Cantina oye que maldito nombre ¿cómo? no porque le dice yo creo que le dice así a como al Tinder que es lo que es Kare Cantina si por eso ya ay por eso le dicen así oye que le digan Kare Cantina no es bacano ni en el barrio ni en ningún lado porque ya quería ir no es dura está complicado van a dar hey me poniendo a como yo le voy a hacer ellos tiktok que le vayan de ahí ellos Kare Cantina va a seguir tienen el nombre del bebé si es hembro o varón si es varón tenemos K-bear K-bear como un teclado K-bear K-bear porque ese era un hashtag que tenían no pero ese nombre está raro pero me gusta está bonito está bonito K-bear al irse de la casa esta de los tiktokers piensan ustedes montar su team o quieren que en algún momento alguna compañía los vuelva a contratar malísimo este perdón que el doctor me desconcentró doctor y entonces tú no tienes boca no tienes boca nosotros no te dañamos todo tu mierda que tú haces él va a ir ahora a hacer un blog de los tiktokers mi opinión sobre los tiktokers sí pregúndale a Jessy ok sales de la casa del tiktokers pero ¿es que le iba a salir un moco? bueno lo invitado señor una pregunta tan importante ¿es que le iba a salir un moco? Kare Cantina ay ay no dale oye se van de la casa de los tiktokers yo pensé que era la casa del mofongo ustedes van a hacer el quinto su team o quieren que otra compañía vuelva y les dé una oportunidad o más o menos en ese sentido que van a hacer porque lo bueno de pertenecer en ese momento a esa casa es que él lo ayudaba a conseguir los patrocinadores ahora ya están ustedes básicamente su team pero sin una gente que los ayude no nosotros no un team per se si nosotros tenemos nuestros amigos que están fuera también y de vez en cuando si nos juntamos para hacer contenido y todo eso ya por pero le llega a su promo de derecho a ustedes sí gracias a Dios perdón por mi ignorancia ¿cuál es el propósito de la casa? estamos en una casa tanto los tiktokers ¿qué te suma a ti? ¿cuál es el beneficio de tu tener la casa? oh la constancia de tu crear contenido porque mucha gente cuando tú en su casa se siente vago hay que crear un contenido prácticamente la semana entera por decirlo así yo me imagino contenido diferente con diferente no grupal de a tres de a cuatro ayudalo por ejemplo tú vas tú eres musicólogo que fue a la casa tú eres el mayor clásico y entonces tú agarras y dices tengo esta canción nueva yo quiero que ustedes me viralicen la canción entonces en ese momento la casa le cobraba un paquete para que todos los tiktokers le viralizara la canción adivinen quién fue que dañó los tiktokers de ese país Santiago Matías ¿tú? adivinen quién fue que metió el chisme en el tiktok de este país ¿quién? el amigo de él ¿ya te dio el nombre? Santiago Matías ¿por qué? ¿fiste tú? porque yo fui el primero en organizarlo a ellos y pagarles por un video estamos locos todos uno de los primeros el primer video musical que yo participé uno de los primeros realmente yo lo organice a ellos como conglomerado vamos a hacer esto pero no fuiste tú en realidad fueron los chismes que estaban no yo lo organice a ellos en ese tiempo no había chisme en ese tiempo no había chisme cada uno yo lo organice y comen le compré cuatro pedazos de pizza a cada uno doctor ¿qué cosa que yo no comí pizza? ¿que no comiste? yo no como pizza yo no como pizza yo no como pizza tengo los videos hay ocho pedazos mentiroso era en el sol que lo tenían para no mentira un mensaje final a la juventud a sus compañeros tiktokers que están ahí a sus seguidores y todo para ver si lo bajan al hate por favor de nuestra parte bendiciones por amén no haga verme un comentario chicle que eso nos ayuda amén amén y ojalá y no sean trillices porque te lleve el diablo un mensaje a la comunidad elbericay digital bueno yo de mi parte más como mensaje yo lo que lo quiero es incentivarlo a que cumplan su sueño o sea decir que sí usted poniéndome un comentario negativo a ella tú por ti tú no estás haciendo nada independientemente de entonces yo sé que muchos de ellos tienen sus sueños sus metas y mi deseo sería que Dios por les dé el break tú sabes porque hay mucha gente también intentando pertenecer y quizás eso sea lo que al verte a ti ahí en el medio quizás sí entonces mi mensaje es o sea atrévete a cumplir tus sueños ¿tú quieres decir algo? ah voy yo no eso que no se limiten que si quieren hacer algo que lo hagan porque al fin y al cabo los sueños se cumplen porque este era uno de mis mayores sueños ser famosito de verdad porque yo ay yo me acuerdo yo sé que tengo el tema pero yo me acuerdo que antes yo compraba seguidores en Instagram porque yo quería coger a los 10 mil tú compraba seguidores sí coger a él pero ese era uno tiemposito que yo no sabía porque tú pero ya tú te compras un aplauso por ambos gracias tipo más orgánico espérate hay que dar las votaciones espérate 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 es imposible que no atención ¿qué dicen? ¿cuántos votos? espérate vamos calo vamos calo chan 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 vámonos no 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 chan 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 ¿quién gusta más? al favor eso de vale que hay que hacer esa encuesta que fue jefe perdió Jessica eso de vale encuesta la encuesta de la tarde encuesta realizada en la entrevista de Kay y Elbreg dale en minutos ¿cuántos votos van? votos votos emitidos Buse ¿quién usted considera que es el más papichulo en A lo Focke Radio Show? A. Santiago B. Sandy C. El Doctor D. DJ Navid y el ganador no 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 ¿cuántos votos emitidos por favor? 1030 votos Santiago Matías colocándolo en el primer lugar de los hombres más bellos de los Pocke Radio Show ¿cuántos votos? en segundo lugar el Doctor Nastra con 723 votos vamos cerca vamos cerca cerca 325 votos vamos cerca en cuarto lugar DJ Navid con 434 votos esa no es la bailarina esa de Santana Valver en último lugar en último lugar con casi cero votos y poca participación en la encuesta Sandy como 87 señores asumo con humildad cada voto de ustedes yo sé que yo soy un hombre bello soy un hombre sinceramente la personalidad mía está por encima de cualquier físico yo estoy claro estoy claro de que cuando ustedes me ven babean las mujeres estoy claro que los hombres cuando me ven su lado femenino también resurge y eso yo lo asumo con humildad con cariño con pasión con mucha dulzura gracias a cada uno de ustedes que votaron por mí en esta encuesta yo sé que estoy bueno yo sé que yo soy la pampa yo sé que yo soy la greña gracias muchas gracias 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 ¡Gracias!